Tenemos a Leo Morales, este año lo dirigimos a Leonardo Morales como el padrino de esta fiesta. Bueno, un gran jugador de fútbol que ha hecho una carrera para, como comenzó, meteórica. Exactamente, exactamente, aparte de acá, de la ciudad. Sí, jugó en el nocturno. Jugó en el nocturno, jugó así, jugó para una campaña. Y bueno, ahora, como todos sabemos, está en gimnasia. La mitad de gimnasia. Exactamente, exactamente. Que le ganó en la Plaza Colón y lo hizo descender. Exactamente, logró quedarse, permanecer en primera, así que bueno, lo invitamos. Dijo que no tenía ningún problema y bienvenido, bienvenido a él. Bueno, Leo Morales entonces será el padrino de esta edición. Exactamente, así es, así es. Bueno, 20 y 30, por favor, seamos puntuales todos para que comience en tiempo y forma. Y de esta manera, lógicamente, estemos todos a tiempo para que termine temprano, para que sea una fiesta ágil y rápida. Exactamente. Así que a partir de las 20 y 30, lo esperamos a todos, que asistan porque va a ser una velada muy linda. Bueno, capacitación. Siguen las capacitaciones ya en el cierre del año para ustedes. Sí, exactamente. Estuvimos por Rosario la semana pasada, tuvimos una semanita. Anteriormente habíamos cursado dos meses, dos meses y medio virtual, donde tuvimos 10 módulos, un curso de atletismo de entrenador nivel 1. Y bueno, después para culminarlo, tuvimos todo lo que es la parte práctica en Rosario, presencial. ¿Qué significa entrenador nivel 1? Bien, entrenador nivel 1 te habilita, como dice la palabra, entrenar a chicos desde los 13 hasta aproximadamente 15 años, en todas las disciplinas de lo que es el deporte de atletismo. Un deporte que tiene una diversificación como es el atletismo interesante. Exactamente, exactamente, porque tiene la parte de correr, de saltar y también de lanzar. Así que bueno, es un abenico muy grande y hay que capacitarse, siempre estar capacitado para los chicos, porque los chicos siempre piden más. Exactamente, y de esta manera saber cuidar al deportista. Exactamente, así es. Así que bueno, fue una semana muy intensa, pero bueno, logramos el objetivo que era obtener el título. Nos fuimos acompañados, fuimos con Jona y con Rodri, y bueno, los tres volvimos con un visto bueno de los profes, así que bueno, muy contentos. ¿Próxima etapa de capacitaciones? Y próxima etapa no tenemos, después más adelante estaremos viendo si podemos hacer el entrenador nivel 2. Pero bueno, por el momento, claro, tratar de seguir avanzando. Pero por el momento era el objetivo que teníamos para este año, culminar y aprobar este curso, y bueno, se llevó a cabo. Todo esto se va a colocar en la escuelita municipal. Exactamente, es todo para la escuela municipal, todo para los chicos. Bueno, ¿algo más para comentar? Nada más, eso solamente. Así que bueno, lo esperamos. Repetimos, comenzamos la temporada de verano, ahora el sábado 16, a partir de las 13 horas. Lunes 18, comenzamos la colonia de vacaciones, a partir de las 9. Fiesta del deporte, viernes 22, a partir de las 20.30. Y bueno, por el momento sería eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!